Aprendió a tocar guitarra en muy pocos tiempos. No me querían de la guitarra. Tres semanas. ¿Quiere tocar guitarra? Uno ve pocos artistas de este género que tocan. Ahí estás afinando. No me acuerdo, no me acuerdo. Esto está muy bueno porque ahí decía aprendió a tocar a las tres semanas. O sea, ¿esto fue hace tres semanas? Miren, saben de que eso es lo más curioso. O sea, yo no sé tocar ningún instrumento. Solamente, solamente que... Espere, porque acá su mamá dijo y el muchacho aprendió a tocar a las tres semanas.